Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos como siempre, como todos los viernes, aquí a Motores al Día, este Viernes Automotriz. Y como usted sabe, bueno, pues estamos transmitiendo por todas las redes sociales de Grupo Multimedios, Telediario, Mediotiempo.com y también Milenio. Bueno, pues también como siempre, como todos los viernes, me da mucho gusto saludar a mi amigo y compañero Ricardo Guzmán. Mi estimado Ricardo Guzmán, ¿cómo estás? Bien, bien, Arturo. Buenas noches. Día de mucha información. Quédese con nosotros. Día de mucha información. La verdad es que esto no descansa. Y vamos a hablar de dos productos muy, muy interesantes que obviamente, bueno, pues ya están en el mercado mexicano y que están compitiendo muy fuerte. El mercado de las SUVs, pero SUVs muy especiales porque estas SUVs son híbridas. ¿Qué significa esto de híbrido? Bueno, pues vehículos que tienen un motor a gasolina y que tienen también una ayuda con un motor eléctrico, lo que los hace obviamente mucho más deseables porque aquí la gran ventaja es que son mucho más económicos en el consumo de combustible y tienen mucho más potencia, mi estimado Ricardo Guzmán. Sí, con la ayuda del motor eléctrico tenemos ahí un punch en temas de potencia y no sé si llamarlo como tal ayuda porque recordemos que no son mile hybrid. Aquí para denominarse híbridos como tal es porque sí puede el vehículo funcionar con motor eléctrico sin ayuda del de la gasolina. Olvídate del tema de la velocidad, cosa que no pasa con los mile hybrid. En el mile hybrid siempre está el motor eléctrico funcionando. Aquí sí llegamos a tener cierto movimiento con motor eléctrico, incluso algunos tienen el modo EV que es precisamente para que no entre el motor a gasolina bajo ninguna circunstancia mientras no pises a fondo o mientras no pases cierta velocidad. Sí, aquí una de las grandes ventajas y lo que sucede con estos motores híbridos o con estos vehículos híbridos es que cuando nosotros desaceleramos o cuando nosotros frenamos, esa inercia hace que se recargue la batería y obviamente hay un rango también de autonomía con esta batería. Lo que nosotros vamos a hacer es que a los 20, 30, 40 kilómetros, dependiendo el auto o dependiendo el modelo, va a trabajar solamente con el motor eléctrico. Y como bien lo dice Ricardo Guzmán, la verdad es que no sabemos si llamar la ayuda, pero sí trabajan conjuntamente los dos motores. Se desconecta el motor eléctrico, empieza a funcionar el motor a gasolina a cierta velocidad porque necesita más potencia el vehículo, pero cuando se desacelera, se desconecta el motor a gasolina, empieza a recargarse o a trabajar con el motor eléctrico y esa es una de las grandes ventajas, mi estimado Ricardo. Que incluso cuando vienes de bajada puedes venir acelerando y únicamente trabaja el motor eléctrico, eso en ciertos rangos, si le pisas la pata al fondo, ahí sí ya van a entrar los dos. Pero es muy interesante cómo funcionan, de hecho la gran mayoría de ellos, incluidos Nissan, tiene un diagrama en el tablero con el cual tú puedes venir viendo cómo ve el flujo de energía y de esta forma aprendas a manejarlo porque también si lo sabes manejar bien le puedes sacar todavía un rendimiento mayor. Sí, hay que saber todos estos trucos porque es una motorización obviamente diferente. Pero en el caso de RAV4, esta camioneta de Toyota, Toyota hay que recordar que es la marca número uno a nivel mundial, aquí en México anda por ahí por el quinto lugar de ventas, tiene una gran cantidad de productos, ahora ellos han comentado que para este año van a cerrar más o menos por ahí con el 16% de productos híbridos, de hecho ya tienen una gran gama de productos híbridos, pero en el caso de las camionetas, en el caso de las pequeñas SUVs de esas camionetas compactas, sigue siendo una gran opción porque pues le gusta mucho ahora a las familias, a las mujeres sobre todo, buen diseño, buenos acabados. Creo que RAV4 es un buen producto para el mercado mexicano. Hoy en día es la reina Arturo en cuestión de SUVs a gasolina, ya destronó a CRB, recordemos que antes de la pandemia había lista de espera de más de seis meses, eso también hay que mencionarlo y actualmente su precio es de 628 mil pesos, monta un motor 2.5 litros de 176 caballos, 167 libras-pie torque, pero según la página de internet combinado se va a más de 209 caballos, lo cual lo hace un vehículo relativamente dinámico, salvo el tema de la CBT en la caja, que ya sabes que a mí no me gusta, el manejo, ay es ahí el negrito en el arroz, pero se mueve bien. Nada es perfecto en este mundo, bueno ni yo soy perfecto, pero bueno. Claro, ejemplo. Pero bueno, la verdad es que es un gran producto para el mercado mexicano, es un productazo, de hecho bien lo dice Ricardo, había lista de espera, no sabemos si ya, si esta lista de espera ya terminó, porque hay muchos pedidos, ha venido evolucionando, obviamente la marca ha venido evolucionando también en la cuestión de los diseños, RAV4 no es la excepción, es muy bonita, la verdad es que es muy bonita la camioneta, muy buenas prestaciones y sobre todo en este vehículo que es de este segmento de los híbridos, la verdad es que es un gran producto. Pero otro de los productos que a mí también me gusta y que pues llegó hace también algunos años y que ha venido evolucionando y que también ahora tiene una versión híbrida precisamente es X-Trail, esta camioneta X-Trail que ahora me parece mucho más refinada, con mejor diseño, mucho mejor adaptada al mercado mexicano, ¿tú cómo la ves? Muchos años fue la favorita, de hecho recordemos que cuando llegó a México fue incluso controversial porque traía el tablero en medio, entonces muchos no se acostumbraban a ello. Sí, de forma cuadrada te acuerdas. Pero era rara, o sea te subías y acostumbrarte al tablero en medio no era tan sencillo, hoy en día ya es una camioneta normal por llamarlo de alguna forma, en algún momento fue la reina e incluso también fue la más robada, hoy en día el lugar de más robado ya lo tiene Sportage, pero X-Trail ahí está, muy conservadora, realmente no ha tenido cambios significativos, el motor 2.5 si no mal recuerdo lo tiene desde que llegó, no sé si hubo alguna variante con el 2.0 y en el caso de la híbrida tenemos el motor 2.0 a gasolina que da 140 caballos y el motor eléctrico que da 40 caballos más, ahí lo que me llama la atención Arturo es que en la misma página de internet muestra que el motor eléctrico lo traes atrás, entonces tienes tú una camioneta con cardán pero no es ni tracción trasera ni es tracción integral, entonces creo que por ahí va el tema de no ser la más ahorradora porque también hay que decirlo, es híbrida pero... Sí, no es la más ahorradora pero fíjate que yo la he manejado, la verdad es que tiene en base precisamente a que tiene este motor eléctrico en la parte trasera, tiene una mejor compensación de pesos por ahí del 50 y 50, se maneja muy bien en carretera, si no es la más ahorradora pero efectivamente baja los consumos comparativamente con su hermana que es la de gasolina, creo que es un producto también interesante para el mercado mexicano, se vende muy bien pero de hecho todo este segmento como tú lo has mencionado muy bien, es un segmento muy peleado, muy socorrido, pues ahí encontramos Sportas y ahí encontramos también a... Tenemos Tucson, tenemos Escape, tenemos mucha T1, bueno CX-5 también de Mazda, entonces pero no todas, hay que recordar, no todas estas camionetas son híbridas, aquí estamos hablando específicamente de dos productos muy interesantes para el mercado mexicano y que posteriormente yo creo que esto va a ser el próximo paso para las armadoras que van a traer productos a México, antes de los vehículos eléctricos yo creo que van a empezar a traer vehículos híbridos para poder competir en este mercado. Sin duda alguna 625 mil pesos, únicamente opción para 5 pasajeros en su versión híbrida, recordemos que en la versión a gasolina tenemos 5 y 7 pasajeros y como les mencionaba previamente no tenemos tracción integral, la versión tope de gama de gasolina sí es tracción integral, entonces tomarlo en cuenta que también hay que mencionar con el motor 2.5 pues creo yo que le hace ahí falta un poquito de poncho en el tema de la gasolina, el tema de la híbrida yo también la manejé y la verdad es que me gustó más que la de gasolina, en cuanto a desempeño. Sí, en cuanto a desempeño, claro que hay una gran diferencia de manejar un vehículo híbrido, como lo hemos mencionado, hay una gran diferencia manejar un vehículo híbrido a un vehículo eléctrico, ¿por qué? Porque los motores híbridos lo que hacen es que trabajan indistintamente, a veces trabaja solamente el motor eléctrico, a veces trabaja el de gasolina, a veces trabajan conjuntamente los dos, el motor eléctrico ayuda a esta regeneración del motor eléctrico, bueno de la batería más bien y bueno pues creo que es algo muy interesante que los compradores aprecian Ricardo. Sí, aprecian aunque no todos confían, Arturo, también hay que mencionarlo, si tú compras un X-Trail pues la puedes llevar al taller de la esquina, si compras un X-Trail híbrida ¿quién le va a meter mano al tema eléctrico? De hecho cuando llegaron los primeros Civics hubo casos de algunos mecánicos electrocutados por no saber dónde meterle mano, incluso recuerda que algunas mangueras vienen en naranja y traen un letrero, incluso traen ahí el diagrama de... Una caladera. Sí, del chavito electrocutándose porque muchos llegaban, se les hacía fácil meterle mano y toma la barbona, entonces hay que tener ahí cuidado, ese también es un tema que creo yo a mediano plazo se puede solucionar, ahorita quien no confía en híbridos pues va a seguir sin confiar. Bueno pues es que es obvio, la tecnología va avanzando y el maestro Tuercas no se actualiza y obviamente bueno tampoco tiene el herramiental y bueno pues hay que ser honestos, la verdad es que sí efectivamente todo esto hay que ir evolucionando, incluso también todos los maestros que nosotros conocimos entre comillas eléctricos que ahora pues ya con esta tecnología lo que se ha hecho es pues cambiarle la pieza, ya ni siquiera hay una reparación, o sea vas con el mecánico y pues ya abres el motor y tú dices bueno y ahora que le pego a la batería o que algo ya dejó de funcionar, ya no es así, ya no es tan sencilla, ahora hay que tener un escáner, hay que escanear para ver cuál es la falla, cuáles son los foquitos que se prenden en el tablero y bueno pues en el caso de los híbridos pues ya es un poco más cómodo. Y recordemos que al menos en el tema de Toyota garantiza por 10 años, o sea no de forma escrita es lo que ellos dicen que funciona, la garantía sigue siendo la que da la agencia, pero dicen ellos que al menos en 10 años no deberías de tener problema, por si también usted tiene dudas en relación a cuánto le va a durar, más menos 10 añitos debe estar funcionando su vehículo de híbrido. Pero bueno, yo no conozco ahorita ya personas que piensen comprarse un coche para 10 o 20 años, entonces ya sabemos que hay una evolución muy interesante. Oye, pero fíjate que a mí me llama mucho la atención también en el caso de los transportes pesados, de los tractocamiones, porque también ha venido evolucionando una gran cantidad de productos en el mercado. Ahora con lo de la pandemia sabemos que fue muy importante la participación sobre todo de estos tractocamiones, sobre todo de Freightliner, que bueno pues hicieron incluso hasta dispositivos para poderle ayudar a los conductores, darle ahí algunos apoyos con incluso servicios y con algunas cuestiones importantes de asesoría, porque pues si no hay camiones que se muevan por las carreteras de México, pues no hay alimentos, no hay prácticamente nada. Creo que ahí sí hay que agradecer toda esta estrategia que ha creado precisamente esta marca Freightliner y con su nuevo camión pues el nuevo Cascadia, ¿no? Y fíjate que aquí Arturo que lo más curioso es que muchos en redes sociales nos mencionaban que veían incluso como mejor competidor a Volvo y Volvo anunció esta semana que se va de México en el tema de Volvo Trucks. Para que usted lo tome en cuenta, en Estados Unidos es su principal competidor, en México tiene otros competidores, pero en tecnología la gente los veía a la par y para que veas que en México nada más no la armaron, Freightliner sigue con más del 40%, sigue siendo el líder y pues Volvo tristemente se va de México, entonces le deja el camino que de por sí ya se los llevaban de calle, ahora le deja todavía aún más el camino libre a Cascadia con toda su tecnología. Recordemos que tenemos el sistema Freightliner 2.0, que tenemos también Detroit Assurance, con lo cual usted tiene un tractocamión con autonomía nivel 2, ya no se sale del carril y frena solo, por lo cual usted tiene toda la tecnología al alcance de su mano y con esto evita más del 70% de los accidentes en los que se ve involucrado en transporte de carga de México. Sí, algo también que hay que agradecer porque no solamente la tecnología la vemos en los autos, sino también ahora en este transporte pesado que es muy importante, cuántos accidentes no hemos visto precisamente por estos camiones incluso viejos y lo que les recomendamos, si ya tiene un camión viejo, ya deshágase de él, comprese un Freightliner 1 nuevo que tiene mucha tecnología, de hecho hay una gran familia de productos de Freightliner, no solamente está Cascadia, sino hay una familia que se le llama 360 en donde hay una gran cantidad de productos que después vamos a estar platicando con ustedes, pero la verdad es que sí, tú lo mencionas muy bien, a la salida de Volvo, en el caso obviamente de Freightliner que tenía el 40% por ahí más o menos, bueno pues ahora es probable que se vaya más del 50 o 60% de participación del mercado de las ventas precisamente de estos productos y pues qué bien por ellos porque la verdad es que creo que le están apostando mucho incluso a la tecnología y están apostando también a los camiones eléctricos y autónomos. Sí, que eso ya está en Estados Unidos, recordemos que en una entrevista que tuvimos con ellos decían que aquí la tecnología híbrida no es recomendable, realmente ellos iban a brincar del diésel al tema eléctrico y en Estados Unidos ya hay autonomía nivel 4, están por desarrollar y por recibir autorización para el nivel 5, que el nivel 5 creo yo que ya al menos a mí ya me da miedo eso de que el camión ande prácticamente solito, porque no es lo mismo que vengas por ejemplo en un avión donde tienes al piloto ahí nada más checando y vuelas con piloto automático y no tienes ningún obstáculo a tu alrededor a que de repente un tractocamión ya se maneje solo, entonces es todo un tema pero ya veremos más adelante, en México obviamente estamos todavía muy lejos, yo tuve la oportunidad de probar Detroit Assurance y hay que mencionar que si las líneas no están pintadas pues también es un poquito complicado que te corrige el tractocamión de forma autónoma, entonces tenemos mucho que hacer tanto empresas privadas como gobierno para que todas estas tecnologías funcionen en conjunto. Bueno pues yo el único tractocamión que he visto que precisamente se maneja solo es de los Transformers y bueno pues yo no sé si algún día llegará también. ¿Alturo sabías que era cine? Pero bueno, es el único que he visto y es la verdad, o sea no puedo mentir, pero la verdad es que sí efectivamente lo que tú dices y se brincan de esta tecnología híbrida a una tecnología ya de vehículos eléctricos también, obviamente bueno pues lo que decimos de vehículos los que se manejan solos, obviamente sí tiene que ir una persona en el lugar del piloto, tiene que ir checando que todo vaya funcionando correctamente y obviamente bueno pues ya algunos pasos, algunas cuestiones, el mismo vehículo lo detecta y bueno pues empieza a hacer algunas cuestiones solo, pero bueno eso es un comentario que nosotros queríamos hacerles en cuestión ahora de los tractocamiones y bueno pues qué bueno que siguen funcionando porque los tractocamiones no solamente mueven a México, sino mueven a todo el mundo. Sí, sin duda alguna aquí también se van a ir perfeccionando algunas tecnologías, por ejemplo con Detroit Assurance casi casi garantizas que no va a haber alcance hacia un vehículo, pero por ejemplo el tema de animales pequeños todavía no está bien definido. De cuatro patas. Pues de cuatro y de dos también, o sea hay que mencionarlo, por ejemplo un niño pequeño que no tendría nada que hacer en una carretera, pero puede ser que no lo detecte el camión, si te va a detectar un vehículo, si te puede detectar una vaca, pero objetos pequeños si hay que estar ahí abusado, entonces todavía falta mucho camino por recorrer, pero Fredliner pues el primero que ofrece eso en México. Así es, bueno pues también una noticia que no es tan agradable en el caso de la industria automotriz y no es tan agradable porque pues no sé si ustedes recordarán que en algún momento por ahí del año 2014 allá en el Salón de Frankfurt se presentaron dos productos muy importantes, muy interesantes que venían a renovar precisamente esto de los vehículos híbridos y de los vehículos eléctricos. Bueno pues en ese Salón de Frankfurt se presentó el BMW i3 que es eléctrico, este auto pequeño y un vehículo que llamaba mucho la atención por su diseño y por su tecnología que es precisamente el BMW i8. Es correcto, tuvimos la oportunidad de manejarlo una semana y créanme que es un vehículo emocionante, fibra de carbono por todos lados, pesa mil, bueno pesaba como lo que iba a ver, mil 400 kilos, más de dos millones 600 mil pesos y lo curioso es que un vehículo que se movía muy bien y el motor a gasolina era motor minicúper de tres cilindros, para que usted vea por dónde iba la tecnología de este vehículo. Así es, nada más imagínese, un vehículo nada pesado, con excelente diseño, un diseño en verdad extraordinario, la verdad es que con esta combinación de las baterías eléctricas que después se fue incrementando y que también salió posteriormente un modelo llamado Roadster, que es el i8 Roadster, entonces había coupé y había convertible y bueno pues estos dos productos se hicieron muy famosos porque obviamente manejaban esta tecnología híbrida que precisamente era también con este pequeño motor de tres cilindros. Sí, y se hicieron famosos en México por dos razones, uno aquí voltearon el primero y dos recordemos que Raúl Salinas salió incluso en medios que tenía uno de esos y la verdad es que se hicieron famosos en México, lástima que no era un producto de volumen. Así es, nada de producto de volumen. Pero bueno, a nosotros se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias por habernos seguido en este Viernes Automotriz, aquí en todas las redes sociales de Multimedios, milenio.com y bueno pues aquí nos vemos a la próxima, mi estimado Ricardo Guzmán, muchas gracias. Hasta dentro de ocho días. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!